Nos damos cita en este histórico recinto para hacer testimonio del enorme compromiso que tiene el gobierno de México, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador con las mujeres mexicanas. La firma del Acuerdo por la Igualdad entre Mujeres y Hombres nace de los principios del Plan Nacional de Desarrollo y es muestra de la voluntad transformadora del Ejecutivo Federal de una nueva forma de hacer política en nuestro país que no sólo mira a las personas, sino que construye con ellas. En esta ocasión lo ha hecho con todas las mujeres, pero sobre todo con aquellas que han sido históricamente discriminadas y han enfrentado las mayores desventajas sociales, culturales y económicas, como las mujeres indígenas, afromexicanas, en condiciones de pobreza, con las mujeres con discapacidad, las jóvenes, las niñas, las adultas mayores, transexuales, lesbianas, entre otras. Así lo demuestran ya los distintos programas sociales, si me pasan, en donde las mujeres han sido beneficiadas desde el inicio de este gobierno. Como ejemplos, contamos con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde las mujeres representan casi el 60 por ciento de las becas para la inserción laboral, o el programa de apoyo al bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras, en donde las mujeres representan del 90 por ciento de este beneficio económico. Y como ven, en todos los demás también la mayoría son mujeres.